Mierda Te imagino Yo de hecho yo Si tengo una casa Algo que me haré si o si Es una cocina de leña Una cocina no Una estufa de leña En el salón Con la tele pa'l Nefli Un sofá bien gordo Bien fresco Y una cocinita En un sitio frío quiero vivir Lo que dure Porque con el calentamiento global Queda poco pa'l frío La verdad Hay que aprovechar Una chimenea O una O una Uff Está triste ahora Sin frío Amigos Si a ver Si que son difíciles de mantener Es verdad Por limpiarlo La ceniza Todo eso Pero bueno Es que yo prefiero morir congelado Que de calor Honestamente El calor te hago No sé cómo explicarlo Son Ambas las dos son dolorosas Pero El calor creo que es mucho peor para mí El calor me Uff Gracias Zafrina Un besete Gracias por el Prime Muchas muchas gracias Somos aleatorios Es que me parece tan fortuito todo A no ser que el universo sea infinito Ahí tendría sentido Habría muchos de nosotros también incluso Que fumada Acabamos de meternos aquí Apagad los porros Apagad los porros Que huele Grande Bastis Y Tony de nuevo Gracias por las 5 tío Muchas gracias Gracias Bastis con el Prime también Uff Terrez con el Prime Muchas gracias Hola caro Hola caro Hola caro Hola caro Hola caro Dale Ya más Por eso hay que vivir cada día como fuerza el uno Así es True true Factores tío Porque nunca sabe que va a pasar Por eso nunca merece la pena rendirse chicos Porque esto igual es una vez y se acabó tío Y se acabó todo De verdad eh Efectivamente A la verga Mil bits Muchas gracias a José Gracias de corazón Muchas gracias por los mil José tío Un besete enorme Grande Sofía Besete No sé No sé Es una fumada Un día de terapia Vamos a México cabrones Me voy a Monterrey Me voy a vivir con Comanche Un taco eso es racista eh Kenny Putos americanos Es buenísimo porque Le preguntas a un americano Donde está Donde está España Y te dice que está en México Es increíble eh O sea Para un americano México es España Argentina Brasil Todo eh Es espectacular Yo conocí un colega Que estaba en intercambio Que era americano Que decía eso tío Era majísimo tío El hijoputa Por el emblema de los mil Un besete guapo Sigue así Durándonos los días a todos Con ese humor tan bello Que tienes Menor que tres 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 La capital mundo Hay un libro que te puede interesar Sobre lo que planteas Es de Elizabeth Kubler-Ross Se llama La muerte Un amanecer Oye Elizabeth Si estoy conmigo Una universidad Muy maja De hecho yo le di la idea De ese libro Le dije Escribe Y escribió Vale hay que calentar El coche La batería supongo Hostia A las dos y media de la mañana Chavales Estoy enfermo Ese bar Es que esta tarde Hice un chiste bastante bueno La verdad con eso He ido a la universidad Muchos años Luego me di cuenta De que era un bar Y efectivamente El bar La universidad Y es cierto esto Tenía que haber parecido raro Que hubiera un tío Que me daba de beber allí O sea No tenía mucho sentido ¿No? No sé Uy un pitillo Bueno Encontra tabaco Esta tía ¿Quieres un? ¿Pero estas gilipollas o qué? ¿Estas gilipollas o qué? Yo lo enciendo Y se lo meto por el culo Pero bueno El bar me estaba don Pero a ver Yo también te digo También es cierto Que a Clementina La consideran súper adulta Ya eh Para lo que hace ¿Sabes? Pero es que es normal Tigo Todo lo que ha hecho Y el raciocino que tiene Me da toque el 99% Gracias Strauss Muchas gracias Creo que la peña me respecta Es verdad Es mi puto barrio ¿Entendiste? ¿Sabes? Yo he estado todo He ido con mucha gente Muchos hombres Y escuché a muchas promesas No hay uno de ellos Seguro Estoy empezando a pensar Que podría haber otro camino ¿Sabes? Voy a ir a tomar un piso ¿Va a hacer un pipí? ¿He oído pis? Sí Arruinado Con mi corazón Fue a miccionar No se dice así Gabo Parece mentira Que lleves aquí tiempo ya Recuerda que en este canal Las cosas se dicen Como complicadas Sin ningún sentido Las cosas se dicen De la siguiente forma Fue a ejecutar la micción ¿Entiendes esto? Queda como más bello Dios Parece mentira Aquí suceden Acontecimientos fortuitos A chicar bomba Concéntrate Gabo Le dice uno Tocabreo Es como su padre Estudia más Gabo Chacón Chacón Chat que bien me lo paso con vosotros Tío Eso es la polla Tenéis unos comentarios ingeniosos Tío Es En serio Me he perdido el polla Lo digo en serio Kenny no es como Carver Eso Tono cabrón Tono cabrón Tono cabrón Y yo Dice uno Y yo Y yo Tono Buah El niño está hambriento Va a fallecer Muchas gracias Tono Por las 5 de antes Y las 20 No hacía falta Tío Estás regalando un montón Cabrón Basta ya Bueno te quito el móvil ya Gracias Tono Muchas gracias Buah la hostia puta madre Que me era otra A la verga Bueno pues nada Ya estaría la verdad Loco no me puedo concentrar Al momento Gracias Esquivo Esquivo Alien please Un saludo Jessica Lexa No Si Bueno bueno Basta ya Tony Tony Ducebag Me encanta ese insulto Tío One after another They went down there Trying to save him Lost four people Before we got him out So he made it Didn't find out till later He was already bit Turn and rip the neck Right out of this old lady Ojo No Lo logró Es Jesús Puto Kenny de mierda Es Dios Equivo Hay que darle de comer a ese niño No quiero que se muera bebe No quiero que se muera bebe Si se va a subir a youtube el juego All my exes live in Texas Texas is a place It's only gonna get worse We came this far We're not going back Nah man This is fucking nuts We don't have to leave right now Let's just sleep on it Well that sounds sensible Dammit We don't have time Says you Look I don't give two shits About what you people think I got this truck working So I say where we go And we're heading fucking north It's the best chance we got To help an AJ What about Arbo? Who? Oh the Ruski? Yeah He ain't coming with us Kenny Kenny quiere salvar al niño Ante todo Pfff 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 Preguntarle al menos Preguntarle está bien Es un punto medio A mi cara a Yolanda A mi cara a Yolanda A mi cara a Yolanda Áfaro Muchas gracias por los mil bits Dios Llevo el 5 el 30 ¿Quieres la sangre de tu hijo en tus manos? Todos vamos a morir aquí Si no te calmeras la mierda Kenny ¿Has estado mucho por un día? ¡Joder! Si tuvió aquí de confianza Que cae en la carne Y descansas las mañanas No, mañana hay tortilla No descanso Ya he dicho que venía fuerte Esto no me... ¡No, no, no, no! No puedes salir de nosotros Está súper convencido En salvar al niño, tío ¿Se va a ir? ¿Otra vez? Yo creo que le podemos convencer Yo creo que le podemos convencer Joder ¿Qué hace? Gracias a los mil litazos Gracias por los mil litazos De verdad, de corazón Muchas, muchas gracias ¿No te crees? ¿No crees esto, Clem? Yo traigo a ellos un vehículo de trabajo Y ellos actúan como Yo simplemente ¡Suscríbete en su cerebro! Yo sabía que Jane Tendría que tener un cabello en su cerebro Pero yo pensé que al menos Mike Tendría que tener más sentido Ya Ya Eso en verdad Es que es verdad, tío Al no poder amamantar a la madre, tío Al bebé Es un Cristo, eh Eso daba muchísima vida, tío Al niño Yo creo que él me dijo Que él no tiene todas las respuestas Y Que debemos seguir Toma Te la reapliqué Bueno, espérate Look, I know Wellington Might be bullshit But where there's smoke There's fire Krista heard about it too, right? You know When I first saw you Back at that lodge Thought I was dreaming And when you sat down Next to me And we shared that meal Well, I could tell That you were different now Grown up Es que Claro, es como una hija, ¿no? Claro Me va a hacer decidir No te creo Bueno, pues lo convencí Para mañana Bien, bien Lo he convencido Lo he convencido, tío Lo he convencido Dios Lo he convencido, tío Soy el mejor jugador De Walking Dead La verdad Se muere el bebé Hombre Qué pollas Qué es ese elemento Qué es eso? Hostias Qué va Qué va Qué va Plot twist Lo conocía Todos mentirosos No me gusta esto, eh Esto va a ser muy mal, eh No nos pueden vender así, tío O sea, loco No puede ser Pobre ni Qué pena me da, tío Tu putísima madre Estoy, Liggy Te voy a insultar el ruso Drap Coño, n*** Easy I'll shoot There we go There we go It's fine Just Go Clamp 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 Finally, we have to go Don't you touch me I'm, I'm so sorry I, I didn't mean for this to me Clamp What the fuck did you do? Clamp What did you do? Clamp Clamp Oh, Dios, no Oh, Dios, no Oh, Dios, no, por favor Oh, por favor Qué hijos de puta, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es esto? ¿Qué pasa? Se me está yendo la almendra por completo No entiendo nada Yo para mí que Ella está como dormida O sea, no creo que muere Igual no muere Más vale que no muere esta niña Como muera, yo no duermo Yo no duermo hoy Contesto, fanática de lo sensual ¿Sí? ¿Usted es seguro? Se te va el tregar aña Claro, por el bruto del disparo está soñando algo así Esta niña no se puede morir Como se muere Clementine Chaval, me cargo a alguien Escucha ¿Por qué? Porque las cosas malas suceden a todos Y es que no se puede ser Cuando se lo hacen Puto ruso de mierda Es verdad, tío Qué hijo de la gran Tío, le ha salvado todo el rato a ella, tío Qué puto asco, tío Cómo hay gente Hija de la gran Hijo de puta Ruso de mierda Me cago en el vodka Pues el vodka es una mierda, ruso A ver Me complace porque veo a Lee un poco más ¿Sabes? Qué grande es Lee, tío Lee es literalmente el mejor La parte de crecerse es hacer lo mejor Para las personas que te preocupes Incluso si a veces Eso significa hurtar a alguien No quiero hurtar a nadie No quiero hurtar a nadie No es tan fácil Estoy asustada Lee Es súper pequeña aquí Da mucha lástima a ti Hostia Me había acostumbrado a que Clementine grande, chaval Es como que no la... ¿Sabes? No la enfoco ahí Hijos de puta, tío Oh, Dios Me he emocionado, eh La puta madre Hostias Me ha tocado, eh Todos sus muertos Es que la banda sonora es dura esta, eh Uf O sea, al final esto es como todo Si te metes mucho en la piel de los personajes Es como una serie, tío Lo pasas mal, tío Es jodido, eh O sea, cuando una serie es buena y tal Y se meten bien en los personajes Te toca, eh Uf Depende tú del nivel que tengas de empatía Y de meterte en el rollo, ¿sabes? A mí por eso me gustan las series Meterme mucho en el... La serie que más te tocó La serie no lo sé Pero la película que más llorar me hizo, tío No sé cuál serie No sé Tengo que pensarlo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ah, bueno, al ser tan pequeñita, ¿no? Al ser ya tan... Sabes, tan pequeña Quizá la bala ha atravesado, ¿no? Pero, joder, no es un poco... Hostia puta ¿Qué ha pasado en YouTube, eh? O la música parece pipí, literal Callaos ¡Vamos! Vengo ahora, bonita Muy mierda Muy mierda Pero... Pero escucha, ¿por qué no... ¿Por qué no le duele la herida? ¿Por qué? No sé Podían haber hecho el tiro En el hombro, ¿sabes? Se llama realista Quizá como que le rozase o algo Un baiteo Pero es que ahí, no sé Un poco... Irreal Mira, está tranquilísima Accidente Accidente Se la va a pegar, no me lo creo, tío No, por favor I'm so sick of this wounded warrior crap Just pull over I can't take this What? Running away again? What a fucking shocker In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there I couldn't... God damn you, I love that woman This is crazy Someone here is crazy But it ain't me You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off Everyone talks about you behind your back Because they're afraid of you That's me, Mike, Bonnie, Sarita Fucking liar, that ain't true Everyone around you knows that sooner or later They're gonna end up dead Sarita knew it I know it And so does Clementine I told you not to talk about my family Fuck you Fucking piece of shit What the hell you son of a bitch You do it Olle Allie You okay? I'm fine How's AJ? He's fine You sure? Yes Klim You all right? Yeah She's okay Kenny, I'm there Hold on Go around One of them might have diesel We shouldn't stop here We're running on fumes Got no choice When I holler it's okay No da tiempo No sé qué decir Es que no te dan tiempo No me gusta ¿Clementile está hecha de diamante? ¿Clementile está hecha de diamante? A ver, eso es verdad Es un poco me cago en un sos... De obsidiana Clem es latinoamericana Ya no siente los balazos Wow ¿Qué es lo que dice? Mira, sé que estás cerca de él Pero... Kenny nunca le dejaría Esta es nuestra oportunidad, Clem ¿No quieres saber lo que es como vivir tu propia vida? Está snowing ¿Por qué se mueve? No se debe estar tan caliente ¡F***! ¡Suscríbete a aquí! No sé cómo se mueve Se han fumado cuatro borros aquí Esto se está yendo un poco de la... Sí, es un poco surrealista todo ¡Jane, espera! ¡Ablasca! Esto no me gusta nada Está apuntando a los San Andrés Así ¡Ay, me falte, Dios! Otro mes más con El Carola Saludos, Calvin ¿Pero dónde ha ido? Cosa más rara, tío No tiene ningún sentido Lo surrealista Que está siendo todo para... No sé Se despertó en Lugo Galicia, ¿eh? Dios, lo sufro Me ha dado... Lo sufro como si fuera mi hija No tiene cedandorra Te vas a caer Las huellas No veo huellas Acá son huellas de humano O de oso Es que es eso Que tiene un disparo Y no entiendo esto, tío No estará soñando algo Ahí, Dios mío, ¿eh? Ya no sé cuál es el inicio Y cuál es el final ¿Tú ves? Corre un poquito de... Un poquito de... Yo sé que estás dolida Tienes una herida de bala Pero corre Es igual ¿Jane? Kenny ¿Estás bien? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Él está con ella ¿Lo dejaste con ella? ¿Jane? Me estoy agobiando lo más grande No entiendo nada, tío ¡Jane! ¡Puede! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Jane! ¿Estás bien? ¿Dónde está el niño? ¡Jane! ¿Dónde está? ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está? ¿No? ¡Ese... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! 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 Clem ¡Dónde está! No importa lo que suceda ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Es una trampa para Kenny ¡Es una trampa para que no se descanse! ¡No se descanse! ¡No se descanse de ti, Kenny! ¡Suscríbete! ¡Estoy warnando! ¡No podemos matar a los demás! ¡No después de todo esto! ¡Nos tenemos todo lo que queda! ¡Clem! ¡Suscríbete! ¡No te vayas a mi, hijo de puta! ¡Kenny! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stop! ¡No puedes! ¡And … ¡dependindo! ¡Venga! ¡Oh, mío! ¡Es todo el culo! ¡Alto! ¡Pues de mierda! ¡Para ir! ¡No voy a ningún lugar! ¡Bien! ¡Pues de psico! ¡Esto es en ti! ¡Ruyan! ¡No es lo que suceda! ¡Por favor! ¡Me voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡ that fucken deal, huh? ¡Stop! ¡It's over! ¡Listen to me! ¡get her off! ¡Oh! ¡God damnit! No, no, no No, no, no No, no, por favor, ¿qué me quitas? ¡En la polla! No, 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 no Tío, yo qué sé, es que no viene a nada O sea, aquí viene lo del bebé Tío, a ver, pensemos fríamente, o sea Pensadlo fríamente, por favor, o sea, en serio La que ha venido a buscar la gresca Es ella en plan, vas a ver cómo es en realidad ¿Os habéis dado cuenta? O sea, loco, algo ha hecho Algo ha hecho Thinking about it, por favor, o sea, algo ha hecho Ha venido en plan, mira, vas a ver cómo es ¿Qué cojones has hecho, sabes? No me huele bien eso, eh Aunque él sea un temperamental Gracias, Carola, por estar en directo No distraerme mientras ando en Warzone y morir cada dos minutos Ya me he sacado un besete A por 100 bits, tío Suerte Yo también lo pasé Escondió al bebé ¿Ves? Lo sabía Es una trampa para Una trampa para Liársela a Kenny y matarle, tío Lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Esa tía es subnormal, tío Quería quitarse del medio a Kenny Pero es que él Tiene un temperamento muy chungo también, ¿sabes? Te cué a mi corazón rojo Eso es verdad Eso es cierto, eh Es que me huele muy raro, tío Aunque Kenny sea malo No haría esas cosas, tío No sé Qué pena me da Kenny Qué pena, tío Qué pena me ha dado eso, tío Vengo de un universo sin Kenny Y lloré mucho sin él Ay, qué pena me ha dado Clementina ahí, tío En plan, te creo, Carlos ¿Qué hace, tío? Ha estado como de Tambaleándose entre gente todo el rato, tío Qué triste es eso, tú Sin saber bien Todo el rato viendo cómo la gente se destruye entre ellos, ¿sabes? Es super, si lo piensas, tío Nueve días después Han muerto los dos A tu puta casa Te imaginas Comparte el Tresir Ah, que sigue con el tiro ahí Ah, bueno, maravilla O sea, nueve días con esa balaza Muy bien La verdad, es la hostia Esta niña es de adamantium Lo del balazo es una fumada, ¿eh? No tiene ningún sentido, ¿eh? Me corta un poco el rollo lo del disparo Se han fumado un porro Pero se cae y le cae el niño ¡Vamos, Alvi! ¡Tengo esto! ¡Tienes maldito! ¡Hala, mierda! ¡Lo hicimos, Clem! ¡Eso... ¡Eso tiene que ser eso! ¡Yo... No voy a leer el chat No voy a leer el chat, ¿eh? Lo siento mucho, chicos ¡No voy a leer el chat! No parece que no se vean como problemas. Parece bien. Hola, soy Edith. Mi nombre es Kenny. Y este año es Clementine. ¿Hola? Oh, qué chico chico. Mira a él. ¿Qué es su nombre? Alvin. Junior. Oh, él va a ser un poco nervioso cuando se crece. ¿Puedes dejarnos entrar? Estamos realmente hungry. ¿Qué? Bueno... Yo creo que esta es la parte donde te daré las malas. ¿Qué es esto? Esos son alimentos. Más comida, agua, medicina... ¿Por qué nos da esto? ¿Qué es esto? Lamentablemente, nuestra comunidad no acepta nuevos miembros. Nosotros somos sobrecapacitados como es, y no hay suficiente para pasar si continuamos bringing gente in. Las cosas podrían cambiar en unos meses. ¿No te confundirme? Me siento desculpa. Me siento desculpa. Me siento desculpa. Me siento desculpa. Entonces, ¿nos deberíamos tomar esto y ir? Pero solo hay dos de nosotros. Lo sé, querido. Pero no me hago las reglas. ¿Sabes lo que hemos pasado? ¿Tienes una idea de lo que nos ha pasado aquí? Y ahora... Ahora solo vas a nosotras. Mira... No quiero ser harta, pero... Un montón de otras personas pasaron un montón de cosas para llegar aquí, también. Y... Todos llegaron aquí antes de ti. Y no creo que eres las primeras personas que tuvimos que nosotras. No. Pero eso no significa que no estoy... Real, real, desculpa de haber hecho esto. Si fuera a mí... Solo que nosotros estamos viendo esta misión. ¿Entiendes? Hay que pensar, pero... Joder, algo así. ¿Tiene un bebé? ¿Sabes? Es como... Vale. Oh... Oh, Dios mío. Estoy emocionado otra vez, tío. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. No necesitas mirarme así. ¿Qué diablos estás haciendo? Mira a estas paredes. Es seguro aquí. Estás seguro. Eso es lo que es importante ahora. Hostia. No me la contes. No. 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 Si. No. No. No, no. 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 Lo siento, pero... Como adulta Clementine... Hay que dejarlo, tío. Por el bebé. Por el bebé. Es lo que hay, chicos. No, no se puede ir. No nos podemos ir. Es lo que quiere él, tío. No podemos hacerle eso. No, 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 no. ¿Cómo no lo pueden dejar pasar, tío? Qué hijos de puta, ¿eh? Es como una despedida, tío. Oh, Dios mío. Qué doloroso es esto, tío. Qué doloroso es esto, tío. Cuatro, tío. Cuatro, tío. Cuatro, tío. Cuatro, tío. Se va solo, tío Oh, Dios No, tío No, tío No, no Qué triste, chaval Hostia, eh Qué duro, tío Qué duro, tío Eso es lo que un hombre hace totalmente, eh O sea, Kenny es un puto hombre, tío Goti Me dolió menos encontrar a mi ex con otro Dios, chaval Qué dura, tío ¿Cuánta gente ha elegido lo de... con quién estás? Hay gente que se ha ido ¿Qué pasaría si me voy? ¿Cómo no has llorado? Bueno Tengo mis secretos Soy un hombre rudo No, pero sí me he emocionado de cojones, eh Uf Sí me he emocionado, de verdad O sea, me ha tocado mucho el cocorro, tío Te vas con él y ya está, ¿no? Buah ¿Qué hablo cuando acabe stream? Uf No, no, la musiquita de mí No estoy llorando mientras una gasolina pulgar hacia arriba Dios, tío No, estoy muy triste Tengo escoguere esa Dios